Desde este mes, iniciaron formalmente las pruebas preoperativas de la línea 2 del Cablebus. De acuerdo a información, esta línea tiene como fecha de inauguración el 29 de junio de 2021, ya con las estaciones concluidas al 99%, únicamente con detalles mínimos a terminar. Como vemos en el video, les presentamos las pruebas preoperativas en el tramo que comprende la terminal Santa Marta a la estación San Miguel Teutongo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.